Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a Buenas Noches. Señor alcalde, ya lo tenemos todo preparado como cada viernes para analizar la actualidad de esta semana, la primera del mes de octubre y está con nosotros para ello el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí una semana más con vosotros. Una semana más en la que hay muchos temas de actualidad, como siempre, porque Benalmádena es una ciudad que produce temas de actualidad, pero quizá el de la semana en concreto esta ha sido una fuga de agua de una tubería de acosol que ha causado un poco de movimiento. Movimiento, desde el municipio, ¿verdad? Movimiento, bueno, lo que has dicho, Benalmádena es una ciudad que genera muchísimas noticias, fíjate, 70.000 habitantes, en verano casi 200.000, es normal que generemos noticias. Y lo de la tubería de acosol, bueno, es una tubería que soporta una gran presión, que es la tubería de Río Verde, que conecta Marbella con Málaga y ayuda al abastecimiento a lo que es la capital, da soporte a ese abastecimiento. Y, bueno, pues, una tubería que tiene 35 años y que, debido a esa presión constante que lleva, pues, a raíz de una pequeña fuga, desembocó en eso que salían las imágenes de la televisión a nivel nacional, ¿no? Bueno, parece gracioso, ¿no?, que sea precisamente este tipo de noticias y no otras las que llamen, las que armen este revuelo, ¿no? Pero, además, el otro día hablaba con un periodista de, y te lo cuento a modo de anécdota, ¿no?, con un periodista de Antera 3 o de Telecinco, parece que era, ¿no?, y venía a preguntar y sacar información sobre lo que había ocurrido. Y me llamaba la atención porque, además, preguntaba, ¿no?, y digo, fíjate que en Belén, Málaga, esta semana hubo un incidente en un comercio, ¿no?, en el que en la cocina, pues, hubo una explosión de butano y salieron, pues, 90 personas heridas, ¿no?, de la deflagración, ¿no? Y me decía, ya, posiblemente eso sea más noticia, pero no tenemos vídeo, no tenemos nada que mostrar sobre esa noticia, nada más que lo que ocurrió después. Y, en este caso, pues, tenemos un vídeo con el agua, con... Total, ese era el motivo por el que se le había dado mayor impacto de difusión a la noticia, ¿no? Afortunadamente, no tenemos que lamentar ningún tipo de daño personal, son todos daños materiales, los daños materiales tienen fácil solución y ahora tendrán que ser los seguros los que solucionen el problema, sobre todo el más afectado, el Hotel Los Patos, y estuve hablando con su gerente esta semana, y, bueno, él me agradecía, y desde aquí quiero, pues, agradecer también personalmente a la policía local y, sobre todo, a los bomberos, que estuvieron actuando hasta el final de la mañana, prácticamente dos unidades con dos bombas de achique, y me agradecía al gerente del hotel que hayamos mostrado esa diligencia y que haya podido, lo que era solventar el problema que tenía con el servicio ese mismo día. Pues, el hotel estaba lleno, fue un despropósito para ese día, ¿no?, porque tanto el comedor, como la zona de la terraza, como la zona de la piscina se veían afectadas y, afortunadamente, me decía que a mediodía había conseguido dar el servicio de comida, de almuerzo, con normalidad, ¿no?, lo cual es un motivo para congratularnos, ¿no? Precisamente, el Hotel Los Patos ha sido el principal damnificado, no tanto los vecinos de Benalmádena, que no han sufrido tantos cortes del suministro de agua como se ha planteado en un primer momento y sí se ha podido notar algunas veces un poquito de tierra en el suministro de agua, pero que ya, según ha informado Acosol, en el día de ayer jueves, ya estaba totalmente solucionado, ¿no? Bueno, es que es normal porque esa tubería de Acosol da suministro a gran parte de Benalmádena Costa, ¿no?, y, además, nos sirve de apoyo a lo que es el... Luego, nosotros, desde Mavesa, pagamos esa agua que contratamos a Acosol, ¿no? Pero, una vez saltó la tubería y hubo que cortar, pues tuvimos que poner todos los depósitos que tenemos en el resto del municipio a disposición de los vecinos de Benalmádena Costa para que no sufriesen ningún tipo de molestia ni ningún tipo de corte en el suministro. De hecho, dimos orden para que no se regaran los jardines, para parar las fuentes, para que todo el gasto de agua innecesario se paralizase y lanzamos un mensaje de moderación y tranquilidad, y moderación sobre todo en el uso del abastecimiento de agua, pues para que esos depósitos aguantasen, en principio, tres vías, que fue lo que nos dijo Acosol, que tardaría en resolver la incidencia, ¿no? Esas noches, que fueron la noche del martes y la noche del miércoles, a pesar de ello cortamos el suministro, pues para así evitar también el derroche innecesario, pero durante el día se ha estado abasteciendo con normalidad, ¿no? Es verdad que cuando cambias el depósito del agua y lo abasteces de otro sitio, las tuberías entre que se limpian, se depuran y tal, pues sí, el agua salía en algunos sitios un poco turbia o un poco marrón, ¿no? Las obras al final de reparación fueron más ágiles de lo que en principio parecía y ya ayer, miércoles, a mediodía, se hablaba ya de que estaba la tubería hormigonada, de que se estaban haciendo las pruebas para ver si aguantaba la presión y las pruebas de limpieza. Y hoy jueves ya se ha dado suministro con normalidad, perdón, ayer jueves se le dio suministro con normalidad a toda la zona, ¿no? Entonces, afortunadamente se ha arreglado antes de tiempo. Desde aquí decir también que las personas o las familias o las viviendas que tenían aljibes, pues no han sufrido ningún tipo de corte, pero si es verdad que no tenía aljibes y dependía directamente de la red de abastecimiento, pues durante esas dos noches no ha tenido agua. Pero no ha habido que lamentar grandes interrupciones del servicio ni nada por el estilo, ha funcionado bastante bien. Lo que sí hay que hacer y poner, hacer un llamamiento a Acosol es por esa tubería que tiene 35 años y que necesita de un mantenimiento constante. Un mantenimiento constante y no solo en Benalmádena, sino desde Benalmádena hasta Estepona, ¿no? Que me consta que no está en las mejores condiciones y es una tubería que garantiza el suministro en una zona costera y turística como es la Costa del Sol. Pero ya ha salido publicado en algunos medios que Acosol va a solicitar a la Junta de Andalucía precisamente una renovación de ese sistema de abastecimiento, por lo que usted dice, porque llevamos ya 30 o 40 años con las tuberías muy antiguas. No sé si ha hablado con Mancomunidad, con los municipios del entorno para hacer una presión conjunta. Bueno, esto es difícil saber porque Mancomunidad, Acosol en este caso, pues ellos dicen que es responsabilidad de la Junta de Andalucía el mantenimiento integral de lo que es la tubería. Esta tubería se montó hace 35 años, la montó el Gobierno de la Nación, la Administración Central. Cuando la Junta de Andalucía asume las competencias, se hace cargo de ellas, pero cuando Mancomunidad convenia con la Junta de Andalucía lo que es la explotación del suministro de la Costa del Sol, pues es Acosol quien se hace cargo. Entonces, el otro día hablaba precisamente con un ingeniero de caminos y hablábamos precisamente de este tema, de que habría que mirar ese convenio de explotación para saber quién debería de arreglar esa tubería, quién tiene esa competencia. Porque desde Mancomunidad dicen que es la Junta, pero la Junta dice que no, que es Mancomunidad. Y esto al final, unos por otros y la casa sin barrer, el problema lo tenemos. Hace creo que fue ocho o nueve meses, creo que fue Estepona, donde hubo una avería similar y ahora es Benalmádena. Afortunadamente son averías que no hay que lamentar daños personales, pero podría ocurrir en el centro de cualquier municipio y podrían resultar afectadas personas más de cerca y producirse algún tipo de daño. Entonces, en ese sentido, queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de ambas administraciones. Sea como sea, al final ni la Junta de Andalucía ni Mancomunidad tienen medios suficientes para acometer en exclusividad lo que es la renovación integral de esa tubería. Con lo cual deberán de cofinanciarla ambas administraciones y diría más, a ser posible, hasta con fondos de la Unión Europea e incluyendo la Administración General del Estado. Y además, esto al final saldrá de los distintos canon que sobre la factura ponga lo que es Acosol o las distintas empresas suministradoras del servicio. Con lo cual, al final, lo acaba pagando el contribuyente. Pero sí es verdad que hay que ponerse las manos a la obra y buscar una solución ya para este problema que tan grave es. Bueno, de momento solo rezar que no vuelva a ocurrir, que haga las labores de mantenimiento bien y felicitarnos porque no haya habido ningún problema más allá de estos dos días de incertidumbre. Visto, cambiamos de tema. Hablamos de algo que ya hablamos en el primer programa después de las vacaciones, del kilómetro 222. Desde el Ayuntamiento se ha enviado una carta al Ministerio de Fomento para exigir sobre todo información al respecto porque prometieron a los vecinos, al Ayuntamiento, que iban a comenzar las actuaciones antes de final de año pero no tenéis noticias al respecto. Bueno, no tenemos ningún tipo de noticia. Y quien prometió esto, además, tengo que decirlo, fue el Partido Popular que además coincidió con dos elecciones generales, las dos últimas que hubo y cada vez que hubo elecciones generales ha venido el ministro de turno o el candidato de turno a Benalmadena a vender que las obras comenzaban. De hecho, ya lo último fue que comenzaban antes de final de este año. Ya Paloma García, la anterior alcaldesa durante la anterior legislatura ya dijo bastantes veces que salíamos del atasco. El problema es que seguimos en el atasco y que por más que preguntamos y por más que buscamos información la única que obtenemos es que las obras siguen en proceso de licitación. Me hacía gracia que el Partido Popular diga si se han presentado 30 empresas y han quedado 17. Sí, vale, pero no tenemos nada contratado. Aquí se le dijo al pueblo de Benalmadena hace dos años que iban a dar comienzo a las obras en breve y han pasado dos años y seguimos exactamente igual. Entonces, me suena como cuando Mariano Rajoy vino, creo que fue a finales de 2010, siendo líder de la oposición, y firmó ese documento que decía que cuando sea presidente arreglaremos al kilómetro 222. Pues bien, la legislatura de Mariano Rajoy terminó. Todavía no sabemos quién va a ser el nuevo presidente de gobierno. Todo apunta a que va a ser de nuevo Mariano Rajoy. Pero es que estamos en la segunda legislatura y no tenemos conocimiento de cuándo van a empezar esas obras. Y es un problema acuciante porque cada día los vecinos que salen del municipio y vuelven o los turistas y visitantes que quieran venir a Benalmadena tienen el problema de ese embudo que tantos problemas y tanta genera. Es que es inseguro a todas luces. Y afortunadamente la gente conduce con bastante precaución y hasta ahora no ha ocurrido nada grave. Vamos a tocar madera que eso no ocurra. Pero siempre hay que buscar una solución ya. Lo último que sabemos es que hasta la dirección de obras está sin licitar. Y que ahora se ha abierto un procedimiento para adjudicar la dirección de obras. Pero es que el plazo para entregar ofertas acaba el 17 de enero. Con lo cual podemos ver en la situación de que, Dios no lo quiera, de que se licite lo que es la dirección de obras, que así se adjudique, a primeros de 2018. Y ya estamos hablando de que vamos a pasar otro año de por medio. Entonces sí creo que como ayuntamiento y como alcalde es mi misión exigir al gobierno que se ponga las pilas en este asunto y que se haga adelante el proyecto cuanto antes, porque es necesario. Entonces ni nosotros embarramos nada, ni estamos poniendo zancadillas al ministerio. Lo que queremos es información y que si se nos dijo que las obras iban a empezar en un plazo, que se cumplan con esos plazos. Nada más. Eso es lo que pedimos. Bueno, no quiero extenderme más en este asunto porque se ha convertido en un bucle. Siempre hablamos de lo mismo. Pero es que hay una necesidad. Es que si no hubiera esa necesidad no tendríamos que estar constantemente exigiendo. Ya hicimos el año pasado una visita al ministerio para exigir información, para que nos trasladasen de primera mano cuál era el planteamiento de las obras. Pero es que pasan los meses, pasan los años y seguimos igual. Entonces, pues sí, haré la reivindicación ahora y si hace falta dentro de tres meses la volveré a hacer. Y si hace falta dentro de seis meses la haremos otra vez. Benalmádena necesita ya ese acceso cuanto antes. Bueno, esperemos que la próxima noticia al respecto sea información concreta sobre este proyecto. Esperemos, esperemos. Vamos a hablar de algo ya más positivo, no va a ser todo negativo para Benalmádena. La delegación de turismo ofrecía datos turísticos, igual que la redundancia, sobre la afluencia de visitantes en el mes de agosto. Un mes de agosto que se dice está recuperando los datos de años de bonanza para Benalmádena. Bueno, yo creo que este año ha sido un año de cifras récord. El otro día comprobamos las cifras de ocupación hotelera durante el mes de agosto y rondaba el 84,6%, lo cual es una cifra bastante elevada en relación a otros años. Ello está generando, además, que se cree empleo y que se genere riqueza. Y a los hechos me remito. Creo que durante la comparativa con respecto a años anteriores, es una subida en el número de afiliados a la Seguridad Social de un 9,4%, lo cual es una cifra bastante importante. Creo que han sido 1.800 contratos aproximadamente de trabajo creados durante los meses de verano. Luego, otro asunto será la precariedad laboral o las larguísimas jornadas de trabajo, pero nosotros ahí poco podemos hacer como ayuntamiento. Creo que eso es algo que depende del Gobierno de la Nación, crear lo que es una ley laboral que proteja los derechos de los trabajadores y por lo que tenemos una reforma laboral que ha hecho mucho daño y que precisamente, de alguna forma, facilita que ocurra esa precariedad laboral en los centros de trabajo. Nosotros como ayuntamiento, ¿qué tenemos que hacer? Generar confianza. Generar confianza para que la inversión venga al municipio. Y además que esa inversión genere, como siempre digo, empleo y riqueza. Confianza estamos generando, hay estabilidad política, los números a nivel turístico son importantes, viene muchísima gente a veranear a Benalmádena y Benalmádena se está convirtiendo en lo que siempre ha sido el parque temático de ocio referente a la Costa del Sol. Somos el municipio que más parques de ocio tiene por metro cuadrado y en verano está todo absolutamente lleno. Estas playas, nuestras playas este verano han estado hasta la bandera. Es verdad que cuando viene tantísima gente, pues genera molestias y es verdad que aquí tenemos que pedir comprensión a los vecinos, pero fíjate los datos que tenemos turísticos en relación con años anteriores. Creo que son cifras positivas y cifras optimistas de cara al invierno y de cara al próximo ejercicio turístico. Cifras positivas de cara al invierno y precisamente esta semana el Ayuntamiento ha informado que se subvencionará hasta el 60% de la tasa industrial de basura, de basura industrial, aquellos hoteles que mantengan sus puertas abiertas durante todo el año. Bueno, de hecho el otro día hablaba con los hoteles Holiday World y ya su gerencia, la familia Peña Roya me comentaba que sus hoteles iban a estar abiertos durante los meses de invierno. Es uno más de los establecimientos hoteleros que se unen a otros que ya están abiertos durante todo el año y creo que con este tipo de establecimientos, con los que abren, con los que riegan, porque ellos me decían en invierno realmente no ganamos tanto como en verano, pero bueno, cubriendo gastos nos mantenemos. Entonces en ese sentido, desde el Ayuntamiento ya hicimos el gesto el año pasado y este año lo volvemos a hacer. Y es que vamos a subvencionar hasta en un 60% la tasa de basura industrial para aquellos hoteles que permanezcan abiertos todo el año. En un 40% vamos a subvencionar a aquellos que abran al menos nueve meses y en un 20% a los que solo abren seis meses o menos. Con esto quiero decir que hay que establecer baremos para premiar a aquellas empresas que riegan y son capaces de mantener abiertos todo el año. ¿Por qué? Porque al final eso está generando empleo y tener a la gente ocupada hace que se genere también empleo en directo, las cocinas, la compra de mercadería, los taxis, la gente que viene tiene la posibilidad de visitar los centros culturales y docios del municipio. Entonces creo que es importante que se mantenga abierto el municipio, quizá a menos ritmo que durante los meses. De verano es evidente que el turismo que se recibe en invierno no es el mismo que en verano, sobre todo porque el turismo de verano está destinado más al ámbito familiar, ya que los niños y las niñas no tienen colegio y pueden disfrutar con sus padres de unas vacaciones, pero donde en invierno podemos aprovechar otro tipo de turismo, no familiar, pero sí el turismo de la tercera edad, el turismo de salud, el turismo deportivo, y tenemos que aprovechar y mostrar nuestro municipio abierto de cara a estos turistas, estos visitantes, para que vengan y disfruten de la Costa del Sol, porque además tenemos, pues creo que son 300 y pocos días de sol al año, lo cual es importante y eso sigue por el valor. Volviendo al tema del empleo, Víctor, comentaba antes que ha habido un incremento del 9,4% en el número de afiliados a la Seguridad Social. El Ayuntamiento viene trabajando desde hace tiempo en el desarrollo, en el impulso de cursos de formación, pero de cara a los últimos meses está impulsando iniciativas de cara a lo que es al emprendimiento, al fomento del emprendimiento, a que sean las propias personas las que creen su negocio y crear su propio autoempleo. Bueno, aquí tenemos un vivero de empresas que además gestiona el propio ayuntamiento y tenemos un CADE, que es una oficina donde se asesora y donde se le ayuda al emprendimiento a los jóvenes y a los no tan jóvenes que quieran iniciarse en el autoempleo. Además, las cifras que tenemos de este año hablan de que en Belalmadena han sido más de 5.000 las personas que se han dado de alta en el régimen general de autónomos, lo cual quiere decir que la gente empieza a creerse que el autoempleo puede ser una salida razonable a la falta de empleo. Y bueno, desde el Ayuntamiento, pues evidentemente, tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, estamos asesorando y creo que es importante ante la demanda, ante la falta de demanda, en este caso de empleo durante los meses de invierno, pues la gente está buscando salida a través del autoempleo. Y sí, siempre digo que nuestra misión como administración es generar esa confianza para que se pueda generar empleo, pero también es importante el impulso privado y el impulso de las empresas que quieran venir a invertir en Belalmadena. Entonces, es importante la cifra de las que hemos hablado y esos 1.800 contratos nuevos en relación con años anteriores, lo cual baja bastante la cifra de paro en Belalmadena. Y sin esas cifras de autoempleo, pues evidentemente los datos serían bastante peores. Por eso, estos autónomos no solo están haciendo autoempleo, sino que ellos mismos están generando empleo y riqueza. En algunos casos está contratando personas por cuenta ajena para sus empresas. También hablando de la formación, los planes de empleo de la Junta de Andalucía, más 30 y menos 30, la concejala de empleo en el último pleno informó de que ya estaba casi listo para anunciarse. Está prácticamente listo. Lo que pasa es que nuestro ayuntamiento, durante mucho tiempo, ha acarreado sentencias judiciales relacionadas con temas laborales que ahora son un impedimento para poder lanzar esos planes de empleo de una forma tan ágil como quisiéramos. Yo creo que en los próximos días vamos a desembarañar ese último incidente administrativo que hemos tenido y los planes de empleo, si Dios quiere, la semana que viene se podrán anunciar los empleos de la Junta que van a dar, son 1.600.000 euros aproximadamente, lo que la Junta invierte en Belalmadena. Son 296 puestos de trabajo que se van a crear para menores de 30 años y para el plan de mayoría de 30 años. Pero, insisto, estas son medidas paliativas. Aquí podemos generar empleo desde la administración local a través de programas de empleo propios o de otras administraciones como en este caso de la Junta de Andalucía, pero eso no va a bajar las grandes cifras del paro del municipio. En el municipio tenemos que crear un tejido empresarial lo suficientemente estable y sólido para que durante todo el año se pueda generar empleo y que sea capaz de asumir esa demanda de empleo que hay en el municipio. Aquí tengo que recordar que en Belalmadena durante los meses de invierno las cifras han llegado a 9.500 desempleados inscritos en la oficina del SAE, lo que significa más de un 20% de paro en la localidad. Ahora mismo, durante los meses de verano, hemos bajado esas cifras hasta los 6.500. Afortunadamente, tenemos gente que está fuera de esas listas porque están trabajando como autónomos, generando ese autoempleo del que hemos hablado antes. Por eso es importante que la Junta invierta y que el Ayuntamiento pueda hacer sus planes de empleo pero son medidas paliativas, no son medidas que van a solucionar el problema. Pero sí, evidentemente, si podemos en tiempos de crisis, cuando no se genera todo el empleo que quisiéramos, ¿tenemos que generar empleo desde la administración local? Pues sí, por supuesto, ahí estamos también nosotros. Muy bien, cambiamos radicalmente de asunto. Me da cosas a saltar de empleo, por ejemplo, un tema tan así como es la basura, pero este verano se ha incrementado notablemente la recogida selectiva de residuos, o sea que los benalmadenses están cada vez más concienciados sobre el tema del reciclaje, depositar el vidrio en su contenedor, el papel en su contenedor y el plástico en su contenedor. Pues sí, que estamos cada vez más concienciados, pero además yo creo que ese aumento del 30% no es solo porque depositemos como lo que es el reciclado dentro del contenedor específico, es también porque ha habido una sobrepoblación este verano en el municipio, entonces eso ha generado mucha más basura, como bien has dicho, casi un 30% más con respecto al año pasado. Pero quiero dejar una cosa clara también y es que muchas veces y nos llaman mucho a la alcaldía del ayuntamiento y a los servicios de recogida de basura porque la gente cuando ve el contenedor de reciclado lleno suele dejar lo que es la bolsa en el suelo y en este caso yo siempre digo, a ver, el reciclado se recoge en el municipio, es una cuota, es una cuota que se recoge de reciclado, lo que no se puede reciclar porque no entra en el contenedor o porque ese día no han pasado a retirar el contenedor, por favor, no lo vamos a dejar en el suelo, lo dejamos en el contenedor de orgánico, siempre tenemos que mantener lo que es el entorno de todas las islas ecológicas lo más limpio posible, la imagen es fundamental, la imagen y los costos, el coste que supone recoger la basura del exterior de las islas ecológicas es muy elevado, por eso es importante que todos contribuyamos a mantener esas islas ecológicas limpias, a cumplir con la ordenanza, a reciclar y eso va a rendir un ahorro que podremos destinar a otros servicios tan básicos como el asfaltado o la seguridad o becas o la educación o la cultura en el municipio. Además, el concejal de residuos sólidos urbanos, Joaquín Villazón, no le tembló la voz al decir que el ayuntamiento será muy... O sea, ¿multará y sancionará si ve cualquier conducta que no cumpla con la ordenanza municipal limpia? Ayer mismo tuvimos Junta Local de Seguridad y salió el dato, lo pusimos sobre la mesa, 903 denuncias por infracciones de las ordenanzas municipales. Eso en los meses de julio y agosto durante la campaña de verano. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la policía está denunciando, evidentemente, y que a muchos vecinos incívicos durante las próximas semanas le van a llegar sus multas a su casa. Multas no solo por los perritos o por hacer ruido, que son ordenanzas municipales que la gente no suele cumplir, sino también por dejar la basura fuera del contenedor, por acopiar muebles al lado de un contenedor, por no seguir las mínimas normas cívicas para mantener un municipio limpio o por echar la basura fuera del horario. Entonces, todo eso se está denunciando. Es que el primer año hemos dedicado a hacer una campaña de sensibilización que ha supuesto un coste importante para las arcas municipales en colegios, en vallas, en televisión, en prensa, pero ya no podemos estar constantemente sensibilizando, ya la gente tiene que tomar conciencia de que vivimos en una gran comunidad y que todos tenemos que contribuir y aquel que no cumpla con las ordenanzas municipales será sancionado. Y las sanciones desde 600 a 3.000 euros en función de la gravedad de las mismas. O sea que es para pensárselo. Yo no tiraría la basura ni fuera del contenedor ni fuera del horario. Tiene que dar ejemplo como alcalde. Pero es que además te lo digo, hay patrullas de paisanos que son las que están haciendo el agosto con estos vecinos incívicos. Así que desde aquí un mensaje de compromiso para los vecinos que tenemos que cumplir esa ordenanza entre todos porque es bueno para todos. ¿Y eso no causa entre los vecinos? ¿Podría causar alguna presión de decir el ayuntamiento quiere nada más que sancionar para recaudar? ¿Un afán recaudatorio? Pues la verdad es que no. Es que parece que los vecinos incluso siguiendo las redes sociales muchos de ellos incitan a que o sea nos piden que actuemos con más diligencia porque hay vecinos que no aprenden. Hay vecinos que no aprenden. Yo creo que son casos mínimos pero en verano cuando aumenta la población pues sí es verdad que se nota mucho más. Vamos entre todos a hacer un esfuerzo. Y sí tenemos que concienciarnos y tenemos que sensibilizarnos de que es bueno para todo el municipio por el ahorro de costes que supone mantener limpias nuestras islas ecológicas por la salubridad que supone o por la falta de higiene dejar las basuras fuera del contenedor tenemos que por esos focos de infecciones de ratas de pulgas en fin creo que lo interesante es cumplir con las ordenanzas además ponemos los medios a disposición de los vecinos ponemos esos contenedores de reciclado ponemos esos contenedores de basura tan sencillo como coger y meterlo dentro lo que no podemos hacer es recogida selectiva puerta a puerta porque sería un coste desolvidado. Hablando de la Junta Local de Seguridad también se ha aprovechado del Ayuntamiento para felicitar a los agentes de policía por el trabajo realizado durante este verano contra la venta ambulante que ha sido un tema muy polémico también durante esta temporada activada. Pues sí polémico pues que es que en realidad supone una merma económica bastante importante para los comercios del municipio que sí pagan sus impuestos se trató se trató el tema además exigimos a la administración central a través de su delegado del gobierno que pusiese más medios sobre todo más pero no medios operativos porque al final tener más policía nacional o tener más policía local es importante para controlar que no que no que no florezca esa venta ambulante ¿no? ilegal pero yo siempre digo que la venta ambulante ilegal es como un globo cuando tú lo aprietas por un lado se hincha por otro y si lo aprietas por el otro se hincha por este ¿no? quiere decir que lo que hagamos de más en Benalmádena para controlarlo al final acaban en Torremolino o acaban en Fuengirola y si en Fuengirola aprietan acaban en Benalmádena el problema es a mayor escala yo lo que le hemos exigido a la Junta Local de Seguridad a las administraciones supermunicipales sobre todo al Ministerio Interior es que inviertan medios pues para evitar que a través de los puertos a través de los contenedores que son materiales ilegales acaben en el paso marítimo de cualquier municipio costasoleño ¿no? entonces es importante que se persiga a esas mafias que se actúe contra ellas y luego hay un problema social que es la inmigración pero sobre esto pues ayuda al desarrollo es lo que tenemos lo que tienen que hacer los gobiernos y lo que tenemos y nosotros intentaremos que los que ya están en Benalmádena integrarlos dentro de nuestra sociedad de todas maneras yo creo que gran parte de culpa del incremento de la venta ambulante por así decirlo son los propios ciudadanos ¿no? que son los que que compran son los que favorecen bueno pero yo además ponía en la Junta Local de Seguridad ponía el ejemplo de la camiseta de Messi ¿no? que es uno de los productos estrellas en ese mercado top manta ¿no? vamos a ver la venta ambulante ilegal las falsificaciones son un problema porque a la hora de comprar una camiseta de Messi en el establecimiento legal pues te va a costar 90 euros y si la compran en el top manta te va a costar 60 son 30 euros más barato pero es que encima te la vende a 60 porque a él le cuesta 10 con lo cual el margen es mayor si hablamos de productos legales aunque te lo venden en una manta el margen prácticamente es el mismo para el que paga sus impuestos como para el que está en la manta con lo cual ya le está no es que sea el mismo margen porque además que tiene su establecimiento tiene que pagar sus impuestos sus trabajadores pues todos sus suministros etcétera etcétera pues será mucho más fácil de erradicar esa venta ambulante aunque sea legal pero sea más fácil de erradicar bueno Víctor ya estamos prácticamente finalizando el programa de hoy pero antes de irnos me gustaría hablar sobre las charlas sobre el Brexit que tuvieron lugar esta semana con el colectivo de residentes británicos la que tuviste la oportunidad de dirigirte a ello incluso en inglés ¿verdad? si bueno yo algo de inglés manejo no mucho por mi anterior trabajo y bueno la charla pues en definitiva era para transmitirles que el ayuntamiento está a su disposición porque son muchas las dudas que le surgen ahora en el momento que la Unión o sea que Inglaterra sale de lo que es la Unión Europea ¿no? ¿qué va a pasar con sus pensiones? ¿qué va a pasar con la libra frente al euro? ¿qué va a pasar con su seguridad social? porque hasta ahora eran ciudadanos de la Unión Europea y la seguridad social es la misma para todos pero una vez salgan tendrán que buscarse sus seguros privados etcétera etcétera por eso lo que nosotros listamos desde la administración local es a que se empadronasen para poder disfrutar a los vecinos y vecinas de Benalmadena entonces fue una charla bastante gratificante y constructiva creo que salió bastante bien Pues Víctor Navas alcalde de Benalmadena muchas gracias por acompañarnos una semana más ¿queréis decirnos algo? No nada más gracias a vosotros te esperamos el próximo viernes para seguir analizando la actualidad de Benalmadena por supuesto Pues lo dicho nos vemos dentro de siete días en buenas noches señor alcalde ¡Suscríbete al canal!